Hola, bienvenidos a esta nueva práctica y muchas gracias por estar aquí. La clase de hoy va a ser una clase de yin yoga. Según la filosofía oriental, el yin y el yang es un concepto que se fundamenta en la dualidad existente en el universo. Como puede ser la luz, la oscuridad, el frío, el calor, la noche, el día, el sol, la luna. Estas dos energías son totalmente opuestas, pero complementarias. Por lo cual, nuestra práctica debe ser equilibrada entre la práctica yin y la práctica yang. En la práctica yang encontramos el yoga de Astanga Vinyasa, Vinyasa Flow, Vinyasa Power, todos estos yogas que son dinámicos, que se tonifica, que se llega incluso a sudar. ¿Qué ocurre actualmente? Que tenemos demasiadas prácticas yang y nos falta un poquito de yin. Igual que hay gente que solo practica yin y le faltaría un poquito de práctica yang. Al final lo que se pretende es el equilibrio. Además, son complementarios porque en la práctica yin, donde las posturas se mantienen de 3 a 5 minutos, llegamos a un estiramiento mucho más profundo. Llegamos a las fascias. Las fascias es un tejido conectivo que puede llegar a agrupar y agrupa un conjunto de músculos. Cuando nosotros tenemos dentro de un grupo muscular, dentro de una fascia, una fascia que está rígida o hay adherencias, está endurecida, esa musculatura que está ahí dentro es imposible que se estire más. Necesitamos primero que la fascia, que es como una bolsa que agrupa, una bolsa elástica, viscosa, que agrupa estos músculos, necesitamos que se libere la tensión, que se estire. Y entonces cuando ya tenemos la fascia estirada, relajada, flexible, entonces cuando hacemos una práctica yang, es más fácil que nuestra musculatura se estire. Por lo cual son perfectas, realizadas en conjunto. Normalmente la práctica yang se puede hacer por la mañana y la práctica yin por la noche. Yo personalmente, después de muchos años de hacer yang, aunque todas mis clases siempre hay al final un poquito de yin, llevo unos meses que me amerece y necesito, al tener el yang tan alto, he necesitado hacer mucha práctica yin y eso es a lo que me he centrado estos últimos meses para llegar a ese equilibrio. Esto es escucharse, ver lo que necesitamos y sentir si necesitas una práctica más activa o una práctica más relajada. Las personas que están acostumbradas a hacer un yoga dinámico y les dices que en un yoga más relajado se tienen que parar 3 o 5 minutos en total quietud, estas personas dicen que este yoga es aburrido, que no les gusta. ¿Por qué? Porque ahí aparece la mente. La mente cuando estamos en quietud empieza a movilizarse. Este es realmente el reto de la práctica yin yoga. Es intentar parar esos pensamientos, centrarnos en el momento presente y en las sensaciones que nos está produciendo la postura. Así que tenemos beneficios físicos por el trabajo en las facias, ligamentos y tendones. Energético porque se trabajan los meridianos o los nariz, como se conoce en Hatha Yoga, donde Hatha también significa Jinja, Ha, Sol, Ta, Luna. Y mentalmente porque necesitamos centrar, focalizar, trabajar en los pensamientos, en los sentimientos. Y que no nos dé miedo encontrarnos con esa mente como un mono movilizándose. Ahí está el trabajo y es un reto para las personas que tienen mucho yang. Igual que las personas que solo trabajan yin y no quieren hacer una práctica activa y entonces encuentran que no tienen fuerza, que no tienen equilibrio, también les reto a que hagan una práctica dinámica. Al fin y al cabo, el camino del medio es el camino correcto. Para esta práctica, ya que tenemos que estar en total quietud y que toda la musculatura esté relajada, aunque en algunas posturas necesitaremos tener alguna parte de nuestro cuerpo un poquito tensa para mantenerla, pero para que eso no ocurra, nos vamos a valer de soportes. Normalmente podéis tener blocks o no tenerlos, que sería lo normal. Si encontráis algo, yo tengo esto, pero si no, pues un cojín. Una manta, que también os puede servir como un ladrillo, un block, doblandola. Y luego también yo he cogido dos cojines que son rectangulares. Si no tenéis cojines rectangulares, podéis coger la almohada, la cabecera de la cama, si es individual, o bueno, si no es individual tampoco pasa nada, o dos cabeceras. Todo esto lo vamos a ir utilizando en las diferentes posturas. Vamos a comenzar en la postura de balasana, postura del niño, pero para hacerla cómoda, vamos a separar las rodillas todo lo que podamos. Los dedos pulgares se tocan y suavemente vamos soltando nuestro cuerpo, nuestros brazos no queremos que estén activos, por lo cual relajados, frente al suelo y si puedes alargas tu espalda llevando tu pecho hacia el suelo. Luego, cierras tus ojos y comienzas a observar. Aquí ya, si tú sientes incomodidad en alguna parte de tu cuerpo, sientes libre de utilizar cualquier soporte, ya sea en el corazón, en la cabeza, sentarte en el cojín. Es importante que toda tu musculatura esté totalmente suelta, relajada. Observamos la respiración, la sentimos por la nariz, tanto la inhalación como la exhalación. Inhalas en 1, 2, 3, 4, retienes en 1, 2, 3, 4, exhalas en 1, 2, 3, 4, relajas. Haces una respiración completa normal y hacemos otra ronda. Inhalas en 1, 2, 3, 4, mantienes 1, 2, 3, 4, exhalas en 1, 2, 3, 4, pausa, respiración completa. A tu ritmo. Nos preparamos para una vuelta más. Suelta el aire. Inhala. 1, 2, 3, 4, reten. 1, 2, 3, 4, exhala en 1, 2, 3, 4, retención sin aire. 1, 2, 3, 4, respira. Recuerda relajar también la musculatura de tu mandíbula, de tu entrecejo y de toda tu cara. Tus brazos, tu abdomen. y permanecemos en total quietud. Una vez encontrada la postura cómoda, la comodidad es importante. Cuando hemos hecho todos los movimientos para permanecer cómodos, intentamos permanecer en total quietud. Colocamos las manos debajo de nuestros hombros, elevamos un poquito, y vamos a llevar el brazo izquierdo hacia la derecha, llevando el hombro al suelo, la cabeza al suelo. Si sientes incomodidad en tu cabeza, te puedes poner cojín, la manta, lo que hayas encontrado. Y el brazo derecho rodea tu cintura. Relajamos los brazos, miramos hacia la derecha, cerramos los ojos, vamos utilizando los soportes necesarios para permanecer en la postura otros tres minutos. Sentimos esta torsión, suave, placentera. La sensación es como cuando vamos a hacernos un masaje, y hay así una sensación como que nos duele, que nos está haciendo algo, pero es aguantable, es un dolor soportable. Entonces, no tiene que ser un dolor agudo, insoportable. Recuerda que son de tres a cinco minutos, y tienes que preguntarte, si puedes mantener esos minutos, esa sensación de estiramiento, esa sensación de soltar toda la musculatura, y observar cómo este profundo estiramiento va más allá de tus músculos. A veces, en estos estiramientos, se pueden liberar tensiones de años, y puedes sentir ganas de llorar, o una lágrima se suelta de forma natural. Cuando ocurra esto, deja que suceda. La mente está en el momento presente, en el aquí y en el ahora. Intenta atraerla siempre al aquí y al ahora, al momento presente. La mente está en el momento presente. Unas cuantas, unas pocas respiraciones más en esta postura, del niño en torsión. Recuerda, una respiración también ha de ser calmada. Ayudándonos con nuestra mano derecha, y de forma muy lenta, vamos incorporándonos. Recuerda, los movimientos son muy lentos. Llevamos ahora, nuestro brazo derecho, hacia la izquierda, hasta llevar el hombro al suelo. Cabeza al suelo, utiliza un cojín, si es necesario. Y abrazamos. La cintura por detrás, con el brazo izquierdo. Va realizando todos los movimientos necesarios, utilizando los soportes que tú necesites en esta postura. Aquí no todo el mundo necesita los mismos soportes, porque no todo el mundo tendremos las articulaciones iguales, no se incrustan nuestros músculos, nuestros huesos, en las articulaciones de la misma forma, y esto debemos ser conscientes, y si necesitamos utilizar algún cojín, de verdad, es importante que lo hagas, para impedir que sea un músculo en el que estés sosteniendo la postura. Cierra tus ojos, mira hacia la izquierda, realiza los últimos movimientos, para que tus hombros, estén cómodos, tus rodillas y tus empeines, y en el silencio y en la quietud, observas esos pensamientos, y vamos trabajando en ellos. Sé que surgen pensamientos que pertenecen al pasado, al futuro, es normal, ahí está el reto que decía, el trabajo, esta práctica es una práctica totalmente meditativa, él es normal. Y no lo hagas, ni lo hagas, no lo hagas. No lo hagas. Parece que sin bet CRA, Unas pocas respiraciones más, y ayudándonos de la mano izquierda que empuja el suelo, vamos elevando lentamente. Cruzamos nuestros tobillos detrás, y nos sentamos hacia los isquiones. Juntamos las plantas de los pies, aquí hay varias formas de hacer esta postura, acercando los pies hacia el cuerpo o alejándolos. Si los alejo voy a trabajar más los isquiotibiales, y si los acerco los aductores. Aquí, por ejemplo, sí que podemos utilizar un cojín a cada lado, para que las rodillas estén relajadas y no estén tensionando en todo el tiempo que permanecemos en la postura las ingles. Si no las necesitas, no las pongas. También podemos colocar el ladrillo o la manta en nuestros pies, y cuando bajamos, dejar la cabeza posada sobre la manta. Las manos al suelo. Los brazos relajados, los ojos cerrados. Permite soltar toda la tensión de tu cuerpo. Recuerda que tu cuello no esté tenso. La musculatura del ingles totalmente relajada, el abdomen relajado, los ojos cerrados. Otro de los beneficios importantes que nos aporta JIN YOGA es la relajación del sistema nervioso. Así que dejamos que todos los beneficios vayan recorriendo nuestro cuerpo. La musculatura del ingles. La musculatura del ingles. Últimos segundos. La musculatura del ingles. Lentamente, inhalando, redondeando espalda, base elevando, cabeza, lo último en llegar. Nos ayudamos para cerrar, unir nuestras rodillas, mirando hacia la parte delantera de la esterilla. Vamos a colocar lo que es la pierna de la pierna de la esterilla en línea paralela con la línea delantera de la esterilla. La pierna de atrás se va a colocar en ángulo recto también, lo que es la pierna de la esterilla en la línea lateral de la esterilla paralela. Aquí podemos utilizar un ángulo de 90 grados. Aquí podemos utilizar un soporte para colocarlo debajo del glúteo derecho. Y permanecemos así en la paloma, pero con la pierna de atrás también en 90 grados. Si quieres una postura más intensa, puedes estirar la pierna de atrás. Recuerda utilizar el soporte para no caerte hacia el glúteo derecho y poder así abrir la zona de ingles. Mantengo aquí, inhalas y exhalando, vamos caminando hacia abajo. Aquí de nuevo podemos utilizar manta, cojín y colocar la cabeza. O si eso es demasiado intenso, dejamos los antebrazos. Vas encontrando tu propio nivel de la postura. Y cierras tus ojos, permaneciendo así en la paloma. Postura de estiramiento de tu pierna derecha, en este caso la zona de glúteo, cadera. El soas de la pierna izquierda, si la tienes estirada. Ve realizando los últimos movimientos buscando la comodidad en la postura para permanecer en ella. Dos minutos y medio más. Relajado, relajada. Soltando, recuerda, observa ahora tu cuerpo, haz un repaso mental por todo tu cuerpo. Y si encuentras algún punto de tensión, suelta esa tensión. La alineación en yin yoga no tiene tanta importancia, porque lo que se prima es la comodidad. No se activa ningún manda. Incluso en posturas que se pide que la columna esté recta, se puede redondear. Reconócete en la postura. En un mundo loco que está lleno de energía, yang, este espacio te ayuda a volver al centro. Ese viaje hacia nuestro interior, hacia nuestro verdadero ser. En un mundo loco que está lleno de energía, que está lleno de energía, que está lleno de energía, que está lleno de energía. En un mundo loco que está lleno de energía, que está lleno de energía, que está lleno de energía, que está lleno de energía. Y ayudándonos de energía, que está lleno de energía, que está lleno de energía, que está lleno de energía. Y ayudándonos de nuestras manos que empujan el suelo muy lentamente, vamos elevando, llevando pierna izquierda hacia adelante. Quitamos los soportes, estiramos la pierna izquierda y cruzamos la derecha por encima, llevando la rodilla con rodilla. En postura de la media vaca, postura de la media vaca, esta postura puedes utilizar también aquí, si las rodillas no se llegan a juntar, algún soporte. El pie derecho se va hacia la cadera izquierda, tu pierna derecha está relajada, pero no se coloca el pie en flex, sino que está relajado también. Bien, inhalo, estiro brazos y exhalando suelto. Aquí de nuevo puedo utilizar otro soporte para colocarlo, pecho o cabeza. Vas encontrando la comodidad en la postura, postura de la media vaca. Tus brazos relajados, si llegan al pie, pueden coger el pie, pero intentan que estén sueltos. Que la presión no ejerza dolor en la rodilla izquierda. Observamos cómo vamos relajando la pierna derecha, tras haber hecho la paloma con esa pierna delante. Y estiramos ahora los isquiotibiales de la pierna izquierda. Esta postura compensa la anterior. Devolviendo así a tu cuerpo el equilibrio natural. Vieramos tus ojos. 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 repasa tu cuerpo de nuevo y si encuentras que hay algún músculo tenso de forma inconsciente solemos hacer esto tensar la musculatura lo repasas y lo sueltas recuerda la quietud en la postura es muy importante sostenemos unos segundos más últimas respiraciones en esta postura y ya lentamente vamos elevando vértebra a vértebra cabeza a lo último llevamos el tobillo de la pierna derecha sobre la rodilla izquierda el tobillo de la pierna del pie izquierdo sobre la rodilla derecha aquí puede surgir esta situación que se quede en la rodilla muy elevada que no baje rodilla con rodilla tenemos nuestras piernas paralelas a la parte delantera de la esterilla utilizaríamos un cojín en el caso de que tu rodilla se quedara muy hacia arriba si al final esta postura es muy incómoda porque aquí hay un triángulo y hay un hueco podrías hacer su casano pero te invito a que pruebes esta a que utilices el soporte necesario doblando el cojín si es necesario cuando estás aquí inhalas y exhalando sueltas puedes colocar los antebrazos soltar la cabeza esto quizás sea muy intenso o quedarte un poquito más arriba aquí relajar los brazos sobre tus piernas soltar la cabeza tu propio nivel de la postura lo vas encontrando postura de la doble paloma si sientes con más intensidad como se trabaja la pierna derecha estamos trabajando todo el canal pingala el canal derecho el canal yang para relajarlo poco a poco cuando nuestro cuerpo va liberando esa tensión que podemos tener en las pastias en los ligamentos o en los tendones la postura sin hacer nosotros nada se va subiendo de nivel recuerda que no tienes que forzar llegar más allá tiene que surgir de forma espontánea y amable con tu cuerpo y amable con tu cuerpo Amén. 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 Últimos segundos. Alarga tu respiración. Amén. Observa como tu cuerpo ha cedido aunque sea un milímetro. Amén. 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 Estirando la cabeza lo último. Me ayudo para estirar piernas hacia adelante. Y vamos a llevar la pierna derecha, el pie hacia atrás, saca tu gemelo. No me siento encima del pie, el pie está afuera, el empeine al suelo. Las rodillas unidas. Aquí lo mismo. Necesitas un cojín, quizá debajo del glúteo izquierdo, te colocas el cojín debajo del glúteo izquierdo, elevando así la postura y habiendo menos presión en la rodilla. Si no necesitas nada, mejor aquí. Luego vamos a ir yéndonos hacia atrás, acostarnos al suelo y lo vamos a hacer paso a paso, nivel a nivel. Primero podemos caminar hacia atrás, aquí podemos utilizar también varios cojines para colocarlos en la espalda, todos los que tienes, en caso de que tú sepas que no te vas a acostar. Y ir soltando. Suelta tus brazos. Si para ti los soportes no son necesarios, los quitas, ve bajando. Y colocas tus brazos en forma de cactus, para estirar un poquito también la zona pectoral. Relaja tu pierna izquierda. Observa tu rodilla derecha, que no haya dolor. Cierra tus ojos, postura del medio diamante. Así se tierra. T ног Así. Vámona. Vámona. Bud Ito. Adiós. T manteme. 18 Vámona. Amén. 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 Últimos segundos. Con mucho cuidado y muy lentamente nos vamos incorporando. Llevamos el pie derecho al suelo y estiramos la pierna hacia adelante. Masajeamos un poquito de rodilla a tobillo. Ahora vamos a colocar lo que sería la cabecera que puede ser rectangular, doble si es necesario. Utiliza también la manta, que haya altura. Y la vamos a colocar en la parte delantera de la esterilla. No me pongo así para que me veáis, pero vosotros seguís mirando al mismo lado. Vamos a colocar la cadera pegada a las almohadas. La pierna en línea pegada a las almohadas. El pie en ángulo recto. Y el pie de atrás también en ángulo recto. 90 grados. Giro hacia la derecha, hacia las cabeceras. Y me apuesto mirando hacia la izquierda con los brazos en forma de canto. Si mirar hacia la izquierda es muy intenso, puedes mirar hacia el otro lado. Recuerda, lo que sea cómodo para ti. Esta es una torsión muy cómoda. Dejar que tu cuerpo se relaje totalmente en los cojines, en los soportes. Permite que tu columna se torsione de forma suave. Cierra los ojos. Y disfruta la postura. Permanecemos estos tres minutos. Estoy manteniendo normalmente tres minutos para que vayáis entrando al yin yoga poco a poco. Podrías sentir ahora toda la musculatura que recorre tu columna. Estirarse las facias de esa parte del cuerpo. Comportándole salud a todo tu cuerpo. Para mí yin yoga me está dando muchísimos beneficios, sobre todo a nivel articulaciones. Llevo un año o más con un desgaste de rodilla, de menisco. Y me he encontrado con muchos bloqueos, muchos obstáculos para hacer mi práctica de yoga, de yang yoga. Sin embargo, con yin yoga he encontrado que se mejora mucho esta situación de la rodilla. Me siento mucho mejor. Así que recomiendo 100% este yoga para cuando hay problemas físicos, articulares, te va a ayudar a tener un cuerpo más sano. Más flexible. 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 Últimos segundos. Inhalando, vamos con nuestras manos empujando el suelo, vamos incorporándonos. Y estiramos piernas de nuevo hacia adelante. Y vamos a hacer ahora todo este trabajo por el canal izquierdo, ida, canal chin. Colocamos la pierna izquierda de tobillo a rodilla en línea paralela con la parte delantera de la estirilla y la pierna de atrás en 90 grados o estirada. Colocamos el soporte debajo del glúteo izquierdo. Esta pierna, si sientes que así en paralelo es demasiado, puedes cerrarla un poquito, porque esto es peor para la rodilla. Desde aquí, inhala y exhalando, vas caminando, soltando. Utilizando también, si es necesario para ti, un soporte para la cabeza. O bajar menos, bajar aquí. Cierra tus ojos, encuentra la comodidad en la postura, tu propio nivel de la postura. Cierra tus ojos, encuentra la comodidad en la postura, tu propio nivel de 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 la postura. ¡Gracias! 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 y 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 últimas respiraciones ayudándonos de las manos empujando el suelo vamos elevando lentamente llevamos pierna derecha hacia adelante quitamos el soporte estiramos la pierna derecha como ya hemos ido trabajando con los soportes en el lado derecho pues ahora tú ya sabes cómo utilizarlos voy a ir haciendo menos indicaciones para que tú seas consciente de tu cuerpo logramos la rodilla por delante rodilla con rodilla pie hacia la cadera sin sentarnos encima del pie la pierna derecha relajada inhalo y exhalando suelto recuerda puedes utilizar un cojín para la frente para la zona del abdomen y 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 muy lentamente nos vamos incorporando colocamos el tobillo sobre la rodilla derecha y el tobillo izquierdo sobre la rodilla izquierda dibujando así dibujando así doble paloma un triángulo equilátero utiliza tu soporte si es necesario para la rodilla si no es necesario sin él inhala y exhalando suelta hasta donde tú sientas comodidad para mí personalmente aunque pueda bajar aquí es decir que comodidad comodidad no siento entonces donde encuentro yo el punto que sí que siento que estoy haciendo algo físicamente que está ocurriendo algo pero estoy cómoda y no estoy sufriendo aquí dejando los brazos aquí permito que la rodilla baje más y suelto la cabeza para que no haya tensión en ella cierra tus ojos lleva la atención hacia la parte de tu cuerpo que sientes que estás trabajando permite que los sentimientos que vayan surgiendo sucedan de forma espontánea hay personas que quizás es posible que se te puedan quedar arriba sin tener que presionar hacia adelante y con eso ya tienen sensación no sé si es tu caso eso hazlo y 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 rodilla con rodilla colocamos las almohadas en la espalda si lo necesitas y vamos cayendo aquí o si para ti no es necesario tanta almohada y quieres trabajar un poquito más la zona de lumbar vamos quitando soportes y bajando hasta donde tu cuerpo te permita brazos en cactus para estirar un poquito también la zona pectoral cerramos los ojos y mantenemos ahí para mí esta postura he encontrado que es mi postura preferida al principio al principio con el tema de la rodilla sentía que era como un poco beneficiosa pero todo lo contrario me ha aportado más salud esta postura a mi rodilla pero porque sentía ese estiramiento en esa zona de ligamentos pero no era dolor recuerda si es dolor agudo no estás en el nivel de la postura que tú necesitas y 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 nos vamos ayudando lentamente para incorporarnos estiro la pierna masajeo un poquito de rodilla a tobillo y vamos colocando ahora las almohadas la pierna izquierda ahora se pega a las almohadas la cadera y 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 vamos y y y y y y y hombros en la línea de los codos, para no activar glúteos y abdomen en la postura de la esfinge vamos a separar nuestros pies al borde de la esterilla y así la zona lumbar no sufre y permanecemos aquí. Aquí sí que hay un poco de tensión en los brazos para permanecer en la postura, relajo glúteos, abdomen, mirada hacia el frente, no hacia arriba porque ahí estaríamos contrayendo la zona del cuello, hombro relajado, las orejas alejados, aquí también si tú quieres permanecer con mucha tensión en los brazos puedes colocar un cojín y le quitamos la tensión a los brazos, postura que le aporta salud a tu espina dorsal, a tus órganos, observa esa zona lumbar, mantengo un cojín y le quitamos la tensión a los brazos, a tus órganos, 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 a tus ór Puedes seguir aquí en la postura de la esfinge o si quieres un poquito más de trabajo en la zona lumbar puedes estirar tus brazos intentando que no haya mucha tensión en ellos, relaja si puedes tus glúteos o si sientes mucho dolor en la zona lumbar activa glúteos. Gracias por ver el video. Últimos segundos. Tomas aire, exhalando suelto con mis manos debajo de los hombros empujo el suelo, cruzo piernas y me siento hacia atrás. Con los pies en el suelo voy a utilizar un soporte para el sacro. Me tumbo y llevo o bien la manta doblada justo en el hueso sacro al final de la columna. Y los brazos en cantos. Mantengo ahí unos segundos. Mantenemos esta postura un poquito menos de tiempo porque es una postura compensatoria de la esfinge, de la cobra, para liberar la tensión que se suele crear en la zona lumbar cuando presionamos. Mantemos el sacro, la musculatura lumbar se relaja. Vamos a mantener ahí un minuto o dos. Mantemos el sacro, la musculatura lumbar se relaja. Mantemos el sacro, la musculatura lumbar se relaja. Tomamos aire, exhalando, quitamos el soporte. Llevamos pierna derecha hacia el abdomen, estiramos pierna izquierda, abrimos brazo derecho hacia la derecha y llevamos pierna derecha hacia la izquierda. Aquí podemos colocarlo en los cojines si la rodilla no llega al suelo e intentar que el hombro derecho esté cerca de la tierra. Para ello llevamos la escápula izquierda hacia afuera, mano izquierda hacia la rodilla, mirada hacia la mano derecha. Observamos esa torsión en la columna. Sentimos placer en ella. Relaja el glúteo izquierdo, relaja los hombros, la pierna izquierda, permite que tu rodilla no esté en el aire. Aplausos. 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 Amén. 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 Últimos segundos. Amén. Amén. Tomas aire. Exhalando vuelvo mi rodilla hacia el abdomen. Y suelto. Pierna derecha. Llevo rodilla izquierda flexionada. Muslo hacia el abdomen. Brazo izquierdo se abre. En cruz. Colocamos los soportes al lado derecho. Inhala. Exhalando suelto. Dejo la rodilla. Sostenida. Sostenida. Saco la escápula derecha hacia afuera. Mano derecha hacia la rodilla. Mirada hacia la mano izquierda. Cierro los ojos. Y observo esta torsión. Por el lado contrario. Aportando. Totalmente equilibrio a todo tu cuerpo. A tu columna. Sintiendo. Sintiendo ahora que tu cuerpo está mucho más flexible. Un cuerpo sano. Una mente aquietada. Una respiración suave. Unos sentimientos apaciguados. Saludando. Dos. 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 Tienes. Dos. Recuerda que si tienes alguna tensión en tus hombros, en tu rodilla, es el momento de soltarla, de permanecer este tiempo que nos queda en total quietud y comodidad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Inhalando vuelves al centro y exhalando sueltas tus piernas, separas a la anchura de la esterilla. Llevas brazos a lo largo de tu cuerpo con las palmas mirando hacia arriba, relajo pies, relajo hombros, metiendo un poquito las escápulas, recojo barbilla, cierro ojos. Entramos así en postura de sabasana, postura de relajación. Suelta todo tu cuerpo. Repásalo mentalmente. Este es el momento en que las energías que hemos movilizado se reparten por todo tu cuerpo. Por tu cuerpo energético, por tu cuerpo energético, por las labios. Liberando esa energía estancada. Liberando esa energía. Liberando esa energía. Gracias por ver el video 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 Por eso te invito